Hemos venido a cumplir esta instancia constitucional, le habíamos dicho a todos ustedes, bueno, algunos creían y otros no tanto, iba a ser sin ningún tipo de movilización. Nosotros entendemos que los momentos que hoy vive la Argentina y Tucumán, no hay duda que tenemos que cuidar a nuestra gente. Y concretamente hoy he tenido la posibilidad de dar un mensaje, así que hemos enunciado obras que algunas están ya firmadas a través de un convenio, ya tenemos obras que se están adjudicando y también ya tenemos muchas obras que están en el territorio, que se están ejecutando. Lo importante de esto es la relación del gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Y ustedes saben que muchas veces los tucumanos hemos estado aislados del gobierno nacional. Y esto se debe fundamentalmente a que tenemos un presidente Alberto Fernández con una visión federal y como si eso fuese, los tucumanos tenemos uno de los nuestros en uno de los cargos más importantes en el Ejecutivo Nacional, en el gabinete, que es la jefatura de ministro, que es el doctor Juan Manzur. Por eso hoy nosotros podemos dar este mensaje con realización de obras y servicios a lo largo de la provincia. También hemos venido acondicionando nuestros establecimientos educativos, hemos tomado medidas sanitarias acertadas, como es el pase sanitario y el aforo de 300 personas. Nos ha permitido que la positividad esté en menos de un 5%, que las camas estén ocupadas menos de un 15%. Es decir, que hemos bajado sustancialmente el contagio y hemos mejorado sustancialmente la atención y la disminución de pacientes en nuestros hospitales. Es decir, que era necesario el esfuerzo por la salud de la familia de cada uno y también era importante para que en el día de mañana nuestros chicos puedan volver a los establecimientos educativos. Y eso lo hemos logrado.